¿Quieres reconciliarte? ¿Qué has hecho, Mario? Es que la verdad, este, bueno, yo no he querido presentar a mi familia. Mi amor, el día de hoy, queremos algo contigo. Tres, dos, uno, abre los ojitos, por favor. No me veas que no te gustó. Nos hubiéramos cerrado todo esto si quizá me hubiera dicho la verdad desde el principio. Bienvenidos a su canal preferido. Yo soy tu amigo Carlos Martos. Y esto es Mi Media Naranja. El día de hoy nos encontramos acá con mi brother, mi hermanito. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Qué tal? Me he comunicado con usted, verdad, porque necesito ayuda. Hermano, nosotros ya nos hemos enterado. Obviamente hemos tenido que evaluar tu caso para poder nosotros ver si te prestamos la ayuda o no. ¿Quieres reconciliarte? ¿Qué has hecho, Mario? No, lo que pasa es que es un malentendido. ¿Es un malentendido o no? Algo así, porque es que la verdad, este, bueno, yo no he querido presentarla a mi familia. Y a ella lo ha tomado como que no, la estás ocultando. De confianza, algo así. Obviamente. Pero no, bueno, o sea, ella lo tiene claro que yo la quiero, la amo mucho. Ahorita, ¿cómo se encuentran? Me dicen que en este momento no se encuentran muy bien. Están ahí conversando, pero no tanto. O sea, como que está resentida contigo. Estamos distanciados, algo así. Nos vemos así en el taller en que estamos, pero no hablábamos. Así estamos distanciados, ¿no? Ok. Bueno, hermanito. Entonces, nosotros acá vamos a intentar ayudarte que ella deje ese distanciamiento y pueda estar más apegada a ti. ¿Cuánto tiempo de relación ya tenían ustedes? Dos años, ¿no? Dos años. ¿No quieres que eso se vaya al tacho? No, no, sí. ¿Quieres luchar por ella? Sí, claro. Y si ella sabe que ella es el amor de mi vida para mí y por eso voy a luchar, para recuperar esto. Bueno, hermanito. Entonces, ahorita vamos porque no puedes ir con la mano vacía. O sea, siempre lo digo. Un detallito es importante, así que nos vamos a buscarlo. Ya, ya, vamos. Vamos, mi cholo. Vámonos, vámonos, vámonos. Hola, Raíz. Hoy he venido a darte una sorpresa y arreglar el malentendido porque tú sabes lo mucho que te aprecio, te quiero y te amo. Muy bien, hermanito. Ya estamos listos, ¿no? ¿Estás emocionado o no? Sí, claro. Está buscando el perdón ahí. Obvio. Hermanito, llámala porque no va a ser que... ¿Cuál es? ¿Te plante? No, no creo que no. No, y si te planta... Ay, Dios mío. Yo pido esto de acá. Yo pido esto. Sí. Yo pido esto. A ver, a ver, llámala. Llámalo. Hay que permanecer la distancia. Ahí va, va, va. Está timbando. ¿Aló? Araíz, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, yo estoy llorando ya. Ya, porque yo ya estoy acá a media cuadra. Ya, ya. Yo voy a hablar un poco. Ah, sí. Ya, bueno, ya te espero, entonces. Ya. Ya, dale. ¡Uuuh! Está molesta, hermano. Está molesta, es como que está fría. Como que le llegue a esperar a mí, si quieres, ¿ah? Si quieres, si no. Si quieres, si no, no. Acá usamos a ver si le cambiamos el rostro, hermano. Sí, vamos. Así que nada, hermano. Dónde hayan quedado, anda que la cámara te va a seguir. Y toda la suerte del mundo. Vamos, vamos. Ah, sí, se puede. Sí, se puede. Muy bien, muchachos. Ellos ya están ahí. No. Vamos a ver si lo podemos sorprender y podemos crecer que la chica se ponga de buena humorción, hermano. Sí. Vamos, Cholo. Con toda la intención del mundo, tú sabes, ¿ah? Go, go. Go, go. Porque ya tú sabes que tú no me conoces. ¿Cómo, cómo? No, no se dan cuenta o no quieren mirar. No, ya se dieron cuenta, ya nos vieron ya. Vamos igual a avanzar de todas maneras. Uh. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Estás bien? Sí. Ay, perdón que los incómodo. Está muy serio. ¿Qué ha pasado por acá? No. ¿Problemas en el paraíso? Un poco. ¿Qué está pasando, mi amor? Has tenido problemas. De repente antes de salir de casa. Problemas con el cabello. No te has podido peinar rápido. Nada. ¿Has llegado tarde a tu cita? No. Problemas en el amor. Él debe saber. Él debe saber, cuéntame, hermano. ¿Qué ha pasado? Por favor, acá. Ustedes están disgustados. ¿Son novios primeramente o no? No. Bueno, eso creo. ¿O no sabes? Sí, creo. ¿Crees que sí? Es que como que estamos, nos hemos distanciado. Hemos tenido una discusión. Ah, están distanciados. No vemos ni un metro de distanciamiento. Ah, dónde están distanciamiento. Están mintiendo acá. ¿Están que me mienten? ¿Dónde está el distanciamiento? ¿Qué dicen? Bueno, es que... Por algo hemos venido aquí. Yo lo he citado para conversar. Ah, para conversar. ¿Quieres conversar? ¿Por qué? ¿Ya vio? ¿Ya vio problemas, supongo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes se conocen? No sé, eran novios o son novios todavía. No sé, ¿cuánto tiempo son? Llevamos dos años de relación. Aún no creo, porque... ¿Se ha molestado? Sí. Muñequita, mi amor. Cuéntame, ¿por qué tan guapa y renegón? A ver, dímelo. No, no creo que sea necesario dar explicaciones. Después, pero ya... Por algo hemos venido aquí. Ah, ya, ok. O sea, para ti queda... ¿Por qué estás molesto? Sí. Si son las mujeres causas, no dicen. ¿Tú sabes al menos por qué se ha molestado? Sí, obvio. Ah, entonces, ¿qué te cuesta, hermano? Hay que resarcir ese error. Tú tienes que preocuparte por resarcir el error y que ella no sé que ella sí molesta. ¿Sí o no? Tienes que estar contenta. ¿O no? No vas a tirar dos años de relación. Aparte, no creo que te hubiese sido infiel, ¿no? Ese no es el problema. Si no, no estuviera aquí. Ah, y si te hubiese sido infiel, no estarías aquí. Muy bien, corazón. Muy bien. Excelente. Me gusta, ¿eh? Al menos conversar siempre es bueno. La comunicación es importante. Es chévere todo eso, ¿no? Así que nada. El día de hoy, ¿les puedo revisar el celular o no? Estamos intentando arreglar aún. Por eso no. Yo quiero romperlo más. No sé, ustedes dan, ¿no? ¿Qué opinas? ¿O tienes algo que esconder? No, yo soy infiel. Eres fiel. No tienes nada que esconder. Así están peleados. No eres infiel. No. Muy bien, excelente. Me gusta eso, ¿eh? Mi amor, el día de hoy... Queremos algo contigo. Desde ya te hemos visto y hemos dicho, es una chica súper guapa. No les voy a revisar el celular, pero sí quiero que nos ayudes en una temática. No sé si... Creo que ya agarramos un poquitito de confianza. No sé si se puede. Y tú me puedes prestar un ratito a la que era tu novio o de repente, no sé. Me puedes prestar un ratito nada más. No sé. Hombre, solamente queremos que estés paradita ahí y nos hagas un modelaje suavecito y bien bonito, ¿ya? Por favor, ¿puedes? Porque necesitamos justo hacer... Excelente, mi amor. Estaba buscando una chica así con tus... Necesito que te parezca así. Acá. Ahí. Así. Bien guapita. Ahí, ahí, ahí. Excelente. Y que cierren los ojitos así. Conmigo, ¿ya? Cierra los ojitos. Excelente. Muy bien. Cierra los ojitos. Y queremos, obviamente, decirte algo bien bonito, ¿ya? Porque tú vas a tener que mover al caminar uno, dos y tres, moviéndote, ¿ya? No abras los ojitos, ¿ya? Mira, vamos a ver. El reto es caminar bien, pero con los ojos cerrados, ¿ya? ¿Ya? El reto es caminar bien. Lo que queremos es ver cómo tú te ves después, ¿ya? No abras los ojos, ¿ya? Abre, ¿no? Ok, no abras. Entonces, mira. Bueno, no mires. El reto es que tú camines... El reto es que tú camines con los ojitos cerrados, ¿ya? A ver, yo te voy a... Yo te voy a coger de la manita. A ver, vamos, a ver, dale. A ver, pero modelando, modelando ahí. Eso. Ahí. Es difícil porque no sabes dónde vas a pisar, ¿no? La laguna está adelante, ¿eh? Cuidado, cuidado. Vas a entrar en la laguna. Cuidado, cuidado, cuidado. No abras, no abras los ojitos. Muy bien. Excelente. Ay, no más queremos que estés paradita. Muy bien, corazón. ¿Lo hiciste bien? Sí. ¿Te sentiste cómodo? ¿Quieres verlo? Te vas a reír, ¿ah? ¿Quieres ver el video? Ok, entonces, a la cuenta de atrás ya te voy a pedir que abra los ojitos para que puedas ver el video. Ahí, por favor, ¿me lo tienen listo? Dale. Tres, dos, uno. Abre los ojitos, por favor. Esto es una sorpresa que te tiene preparada acá mi brother. Porque nos ha contado un poco los problemas, gente, ¿no? Me ha contado un poquito de las situaciones que han estado pasando y acá mi brother me ha dicho, mano, lo que sucede es que pasa esto, no quiero entrar en detalles, pero qué mejor manera de demostrarle a ella que yo la quiero que buscándote a ti y que es más, yo le voy a pedir disculpas y quiero que lo grabe. Que todo el mundo se entere de que yo estoy con ella y de que la quiera, de que la amo. O sea, mira, imagínate, si por ahí ya más o menos sabemos el problema, creo que con esto, si era eso, con todo esto creo que ya hace rezarse el problema y se arregla todo, ¿no? Pero no me escuches a mí porque yo digo muchísimas cosas. Escúchalo a él. ¿Vamos? Hermano, por favor. Bueno, Araís, esto te he traído para ti, con mucho cariño, mucho amor. Bueno, lo que dice él en sí tiene razón, yo me he comunicado con él, con 11 producciones para hacerte esta sorpresa, porque tú sabes que, bueno, el problema era de que, bueno, yo no te quería presentar a mi familia, por lo que en realidad yo sabía que mi mamá y mi hermana, por decir, son un poco celosas, un poco... ¿Por qué no me dijiste eso antes? O sea, me hubiera dicho esto desde un principio. No, mira, que no te gustó. No, sí, está bonito el detalle, pero, o sea, nos hubiéramos cerrado todo esto si quizá me hubiera dicho la verdad desde un principio. Ok, pero igual las cosas pasan por algo, ¿no? Claro. De algo malo salió algo mucho más bonito, mira. Sí, ahora por eso yo te he hecho esta sorpresa, porque yo en ese tiempo que hemos estado separados de, como se dice, de recapacitado para hacerte esta sorpresa y que toda mi familia vea y que, bueno, el amor que te tengo y que no importa lo que diga y yo la voy a querer mucho a ella, la voy a amar y, bueno, yo te pido perdón por eso. Espero tú, de repente, me puedas perdonar. Lo que me dijiste, que ella no esté tan distante. Por favor, está muy allá. ¿Qué cosa, por favor? Me trata fría y me duele acá. Sí, es incómodo y, bueno, por eso que, pero, tu respuesta. Él sabe que yo soy bien cariñosa, ¿no? Pero... Eras, eras, hasta que te molestaste. Lo que pasa es que, o sea, con lo que pasó generó desconfianza en mí, pues, ¿no? Pero no fue algo tan grave, ¿no? O sea, si vinimos aquí era para solucionar las cosas y arreglarlas. Excelente, y culto a tu criterio. ¿Tú crees que después de esto y después de que todo el mundo vaya a ver que ustedes están juntitos ahí, se arregle o no se arregla? Sí, obvio. Ya está más que segura. Sí. Si andas no te quería presentar a sus familias, te te presentaba a todo el perú. ¿Qué opinas? ¿Y al mundo puede ser? Sí o no. Chao ganado, si es que lo tenías, ¿eh? Chao ganado. Y tú también, chao ganadito, si es que lo tenías. Yo tengo, yo soy fiel. Fiel. Recontra fiel. Sí, fiel. Bueno, chicos, entonces ustedes como todavía son novios y ya se han reconciliado, porque supongo que se han reconciliado, ¿no? Ay, qué lindo, Dios mío. Ay, mamá, me voy a morir. Me voy a morir. Listo. Excelente. Ahora sí, quiero su celular. Lo que yo uno destruyo. Muy bien, chicos, de verdad, me encanta, me encanta haber podido ser partícipe de esto. Y que vayan más allá, pues, ¿no? Que vayan más allá, que exploren un poco. Hay muchísimas cosas por explorar, como sus miedos, sus decepciones, sus desilusiones, los problemas que vayan a enfrentar juntos. Háganlo, supérenlo y consolídense como pareja. No esperen ser una historia más del que hubiera pasado. Hagan que pase. ¿Entienden? Igual, chicos. Muchas gracias. Con ustedes, asegurezco la producción, por ayudarme a, de repente, poder recuperarlo. Hermanos, nosotros lo que queremos siempre es que esto quede chévere, que esto fluya bonito. Nosotros, de repente, estamos solteros, porque todos acá estamos solteros, ¿no? No conocemos a la chica indicada, pero si otros son felices, nosotros somos felices. ¿Sí o no, muchachos? Obvio. Hasta que llegue la indicada a nosotros. Tú, andate feliz, mientras nosotros nos quedamos llorando acá. Porque estamos solos, muchachos. ¿Cómo vamos a pasar el 14? Solos y tristes. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ustedes pasenla de maravilla. Un gustazo. Cuídate. Un gustazo, muñequita. Que les vaya súper bien. No te vayas, que tú tienes algo mío por acá. No habrán hablado cosas de más cuando ya se han encontrado, ¿no? Porque se han hablado de otras cositas que no deben. Mira esto. Es un micrófono. Así que cuidadito con lo que hayan dicho ahí. Vamos a escuchar, chicos, ahí todo. O sea, por lo demás. Demasiado. Cuídense muchísimo. Chao, corazón. Listo. Chao, chao, chao. Bueno. Recuperé el micrófono. Casi se lo lleva, oye. No, ya te que se lleva su novia. No se puede llevar el micrófono también, muchachos. Yo me siento envidioso, muchachos. Me siento envidioso. Me siento envidioso. ¿Cómo que no? Estoy molesto. Se acabó el programa. Muy bien, chicos. Y nosotros acá seguimos con todo el chisme. Miren, acá tenemos los videos. El Chupo Arejas. Y acá, él, lo que no fue en tu año, no hace daño. Ya saben, suscríbanse a este canal. Activen la campanita. Y disfruten del mejor contenido de Ponce Producciones. Síganme en todas las redes sociales como Pinky Show Oficial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!